Un oficio que, bueno, en algún momento nuestras familias, nuestros familiares o quizás nosotros mismos podemos necesitar o hemos necesitado cuando hemos estado en un hospital o quizás en casa atendiéndonos también. Y es precisamente el ser enfermera o enfermero, pero hoy nos comparten especial su historia Sandra Carrillo Castillo, Alma Sandra Castillo, que está con nosotros, Carrillo, perdón, igual que tú tienes tu apellido, Mayra Castillo. Licenciada en enfermería con especialidad en geriatría y gerontología. Bienvenida de la unidad de atención geriátrica de alta especialidad, Pablo Jiménez Camarena. Así es. Pues una gran cantidad de nombres, de carreras, de especialidades que te ha llevado, yo imagino, años la preparación, ¿no? Sí, así es. Pues toda una vida en mi área laboral, que es de enfermería, llevo 24 años laborados ahí en Hospital Civil de Guarajara y como especialista en geriatría, tengo 5 años y ya ahora, pues con la unidad geriátrica que tenemos, vamos a cumplir un año en la unidad. Entonces, pues ya el enfoque completo al cuidado del adulto mayor. Para estar en determinada área, en determinada especialidad, hay que tomar esa decisión y hay que tener una vocación. ¿Cómo decides tú dedicarte al cuidado de los adultos mayores? Así es. De hecho, es una decisión y también una vocación. Este, yo, mi madre, estuvo con cambios por la edad y por las enfermedades que en su momento me causaba dificultad de entenderlas. A pesar de yo ya estar en el área del ambiente de la salud, pues sí como que había muchas cosas que no entendía. Y yo en lo personal dije, tengo que capacitarme, tengo que adecuarme para poder entender a mi mamá, que es la más cercana que tengo, para poderle dar el cuidado que ella requiere. Y pues posteriormente ya en mi área laboral, porque pues ahí de repente podemos estar en el área pediátrica, en el área geriátrica, cuando no se tiene una especialidad y un lugar asignado. Pero en su momento eso fue lo que a mí me llevó a estudiar la especialidad de gerontogeriatría. Y esa emoción, o sea, se traduce en el día a día. Claro, sí, sí. O sea, tú ves en estos adultos mayores. Sí, efectivamente. Mi madre ya tiene dos años que murió, pero efectivamente cada día, cada momento, cada mirada que yo tengo el contacto con estas personas me recuerda. Y pues es una atención cálida desde acá adentro, desde el corazón. Cuando tú ves sus manos, de sus rostros, de su textura, de su piel. Efectivamente, sí. Sabes perfectamente en qué proceso médico va, ¿no? Hay que estar abiertos a la charla, a decirles palabras de aliento, ser pacientes. ¿Cuáles son las características que tú imprimes todos los días en tu trabajo? Como mencionas, hay que estar abiertos a la charla. El paciente geriátrico es un paciente con mucha necesidad de hablar, de platicar, de exponer sus vivencias. A cada momento, regalos muy bonitos, que para nosotros somos gente desconocida, que igual llego en el momento, buenos días, soy tu enfermera Sandra, aquí voy a estar al cuidado. Que Dios te bendiga. O sea, todos estos son regalos tan hermosos. Y efectivamente, estar dispuestos a lo que ellos nos quieran compartir. Porque ese también ya es un cuidado. Escucharles lo que ellos quieran expresar, liberar. Desde ahí ya empezamos con un cuidado hacia él. Y dentro de esos cuidados nos podemos dar cuenta cuáles son sus necesidades. Y el enfoque hacia dónde lo vamos a dar. Pero tú estás así como que a veces con prisa, ¿no? Porque tienes muchos pacientes que atender todos los días. Entonces, si la persona tiene muchas ganas de platicar, ¿cómo tienes que ser tu tacto, tu tiempo, cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo regulas, cómo mides, cómo te limitas? De hecho, efectivamente, pues, en la unidad tenemos muchísimo trabajo. Porque la mayoría de los pacientes son pacientes dependientes de cambio de pañal, de cambio de posición. Porque ellos ya no lo pueden hacer por sí mismos. Y también es cierto, hay que saber organizarnos para poder dar esa atención que se requiere. Suena difícil y es difícil, de verdad que sí. Yo que estoy ahí en la unidad geriátrica, sí es muy difícil. Pero, por ejemplo, yo aquí les pido mucho de su apoyo al acompañante, que es el familiar. Que me ayuden ellos en cuanto a algunos cuidados para poder proporcionar esa atención, ese espacio. O igual a ellos, les digo, platíquenle, escúchenle, o sea, acompáñenlo. No solo es estar aquí cuidándole y diciendo, ah, pues yo estoy aquí cuidando. No, platiquen, conversen, acompáñenlo, den, ayúdenle a darle al alimento. Tú vives también sus experiencias. Sí. ¿Cómo haces para cuando vas a tu casa a relajarte y no sufrirlas, no revivirlas, no llevártelas a casa, cuando estas experiencias a veces son un poquito lamentables? Sí, 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 sucede que hay experiencias difíciles de conflictos, de dolor. Y sí, aunque dicen que pintemos una raya y no pasemos allá, es difícil. Somos humanos, somos sensibles a todo eso. Y sí, también saber delimitar y decir que esto no me afecte en mi hogar, en mi casa. Ayudamos con lo que podemos, como podemos, aconsejamos, sugerimos y apoyamos. Pero sí, también creo que es muy saludable para el personal de la salud también saber delimitar y saber decir hasta dónde te puedo acompañar y puedo estar contigo porque lo demás ya pasa a ser parte de mi vida personal e individual. Decías de los cuidadores y qué bondad cuando se tienen esos cuidadores y que al ingreso de un adulto mayor o de cualquier paciente tal vez hay dos, cuatro cuidadores que se van turnando. Pero esas estancias largas de los adultos mayores, a veces un cuidador, a veces ya ni queda ningún cuidador, abandonan ahí a los adultos y ustedes también se convierten en los únicos rostros que van a salir. En el cuidador principal, efectivamente. Como comentas, a veces solo cuentan o con un hijo o con nadie de familia o que se cansan por las largas estancias, pacientes que duran hasta dos, tres meses. Entonces, sí, efectivamente suele suceder que los abandonan y nosotros somos quienes estamos al pendiente. Afortunadamente en la unidad geriátrica contamos con mucho personal, nutrición, rehabilitación física, enfermería, médicos y creo que todos somos sensibles. Y si no, yo me siento con la confianza de, por ejemplo, al de nutrición decirle, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que don Juanito de la cama dos no tiene ningún familiar. ¿Me apoyas para darle de comer? Y claro que sí. O sea, y efectivamente ya nos enrolamos y nos turnamos para estar apoyándolos. Y ese cansancio, ¿qué tal el cansancio físico de esos movimientos que tienes que hacer con los adultos mayores? Sí. Afortunadamente en el área geriátrica, ojalá y algún día nos visiten y que la conozcan, tenemos mucho aparato de última tecnología para la movilidad del paciente. Grúas de techo, donde los ponemos en un arnés y en ese arnés los movilizamos hasta el baño, si hay que bañarlos, si hay que llevarlos. Grúas móviles donde acostados también los movemos, andaderas, sillas de ruedas. Y las mismas personas de rehabilitación física que diario, constantemente, aunque estén postrados en cama, les hacen movimientos para que los músculos continúen en actividad y no se atrofien. Y también tenemos el apoyo de ellos para en algún momento que requeramos moverlos y necesitamos apoyo también, si nos apoyan. ¿Esa unidad no tiene mucho? No, apenas vamos a cumplir un año. Así es. ¿Tú no trabajabas con tantos aparatos antes? No, no, no. Antes sí se alcanzaban los brazos. Claro, porque tienes cinco años con la especialidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo era antes? Sí, es difícil. Sí, es difícil. Enfermería, pues, tenemos toda una área que es técnica para movilidad, para cuidarnos nosotros y también para poder hacer esa movilidad hacia el paciente. ¿Qué es lo que disfrutas así cuando te hacen un, no sé, un reacomodo de tu espalda? ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas a esa área? Al área geriátrica. No, al área donde los atienden a ustedes. Ah, sí, sí, sí. Si presentáramos alguna situación de que tengamos algún problema, claro, también nos atienden, masaje, electrodos y demás, sí, claro que también. Y qué rico, pues, claro, también lo merecemos. Claro. Sí. Exacto, porque, digo, no sé si Mayra en algún momento te pongas a pensar, ¿qué es lo que quiero, cómo me gustaría que a mí me atendieran cuando yo llegue a esos años, si es que me permiten vivir tantos años, no? Así es. Y creo que es encontrarnos a gente como tú. ¿Tú qué piensas cuando dices, bueno, cómo me quiero ver en los 80, 85 años? Sí, pues, este, es efectivamente visualizar hacia el futuro. ¿Cómo te ves tú? Y mirarme, yo me miro como una ancianita, le digo a mi marido, cuídate que llegue a jubilarme porque voy a andar de jacalera por todos lados, que el café, que la natación, así me visualizo yo. Y como estoy, este, soy enfermera y me gusta la docencia, me visualizo, este, andando para todos lados y primeramente Dios, este, sana, o sea, caminando, pues, deambulando. Sana, pues, estoy haciendo todo lo posible para cuidarme ahorita, para cuando entonces llegue a esa edad, pues, lleguen las mejores condiciones. ¿Qué le haces al día? Por ejemplo, ejercicio, trato de salir a caminar, natación, alimentación, cuidar lo que es la alimentación. Y, por ejemplo, si en su momento ya cuento con algunas situaciones, este, de salud, como en mi caso que son los problemas gástricos, pues, por el estrés. Por el estrés. Este, tratar de cuidarme, o sea, disminuir esas cuestiones y ya lo que tengo, atenderlo para que no se agrave y todo bien. Y vas sembrando cosas en el camino para después cosechar y cuando estés tu adulta mayor, seguramente vas a tener muchos cuidadores que te brinden la misma calidad que tú estás brindando. No te piden consejos, este, familiares, amigos, que tienen adultos mayores en casa y que también no dejas solamente el trabajo ahí en el Hospital Civil de Guadalajal. Te vas a tu casa, pero recibes esa llamada de, oye, ¿qué hago con mi papá, con mi abuelo? Pero, ¿sigues todos los días, este, dando consejos? Sí, claro que sí. De hecho, este, pues, es lo primordial. Es, los consejos para la gerontología, de hecho, esa es su función. Los cuidados antes de una enfermedad. O sea, el cuidado a la persona adulta mayor antes de que se enferme. Es como, por ejemplo, cuidar la alimentación para que no me lo traigas cuando ya está desnutrido. O sea, tráemelo cuando, para cuidar una dieta, para saber qué darle, para entonces evitar que me llegue a una desnutrición. Un ejemplo, pues, como muchas, muchas cosas que, que se manejan. Pero es eso. Ojalá nos toque la suerte cuando estemos ya de adultos mayores, Trini, tener una cuidadora. Ay, ojalá. Ojalá. O si no, que estemos muy fuertes, pero nos vamos a tener unas muy buenas cuidadoras, si es que en algún momento también nos toque. Te agradecemos mucho saber que estés con nosotros. Gracias. Compartiendo tu vida. Felicidades a todas las personas, hombres y mujeres que se dedican a la enfermería, por dedicarnos su día a día a día. Muchas gracias. 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 Llegamos al final. Gracias por su atención. Los esperamos mañana ya para cerrar la semana aquí en Revista Jalisco, pero en la noche vemos a Trini. Así es, a punto de las ocho de la noche, noticias de verdad. Gracias por habernos acompañado y mañana aquí nos vemos. Maestra Carrillo, gracias. Aquí nos vemos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.